Muchachos, bienvenidos a una nueva reacción a La Rosa de Guadalupe Como ya leyeron los de YouTube en el título, es un capítulo muy especial para mí Vamos a verlo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a declarar? Uy, no seas tan tonto Ay, no ¿Qué estás haciendo, cabrón? Muchachos, si alguien me explique qué está haciendo este tipo, huevón Uy, marica, estoy llorando del cringe Mírenme Estoy llorando del... Ay, ¿qué está haciendo este, marica? No puede ser Pongan todos en cara a Messi, cara a Messi ¡Cara a Messi, cara a Messi! ¡Cara a Messi, cara a Messi, cara a Messi! Pongan en el chat ¿Quieres ser mi novia? No, 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 no Dios mío, esto no podía empezar peor, huevón Te escribí en esta carta todo lo que tú me inspiras Uy, no, ¿qué es esto, huevón? Ay, la va a rasgar Ay, ese marica va a ser doctor, marica, ¿ves? Ese parcero va a ser doctor Janice, ¿tú eres mi ilusión? ¿El sueño de amor? ¿Qué cursilerías? No, bueno, a ti no se te puede decir mi amor porque ya, quieres casa ¿Cómo? Yo solo quería que me hicieras el ensayo de literatura Ahí decía ibuprofeno, muchachos, para los que no alcanzaron a leer Ahí decía ibuprofeno cada 12 horas Listo, ibuprofeno cada 12 horas decía en esa hoja por si alguno no alcanzó a leer Y obvio no, no quiero ser tu novia Muchachos, Efe Imagínate el desprestigio social Efe, muchachos Ya saben por qué quería ver este capítulo Ya saben por qué quería ver este capítulo, muchachos Soy yo Muchachos, soy yo, este soy yo Soy yo Bueno, esta pirada ya me cayó mal Mal, uy Igual ahora pise un carro, perra Ey, a ver, me acaban de rechazar Por favor, no se rían mucho en el chat, muchachos No se rían Acabo de sufrir un rechazo Delante de todo el colegio Porque soy un imbécil Y me declaro delante de todo el hijo de puta colegio Porque soy un imbécil Me pesa la nariz Entonces no pienso bien, huevón No pienso bien porque la nariz me escompensa ¿Qué? Cada dos segundos rechazan a un narizón Sí A ver, ubícate Nadie se va a fijar en ti Por feo Ey, a ver, los narizones somos lindos, ¿listo? O no, los narizones tenemos lo nuestro Los narizones somos lindos, huevón O sea, ¿cómo que no? No, la rosita que la había comprado No, mi fórmula médica Marica Tiró mi fórmula médica, huevón Dos años después Dime, por favor, que me acabas de hacer una rinoplasia Y soy hermoso Por favor Si este man queda lindo con la rinoplasia Me la hago yo Guarden tu hija Bueno, ahí te decía que una vez se da citaminofen cada ocho horas No, sigue siendo igual de feo Sigo siendo igual de feo, huevón Sigo siendo asqueroso No puede ser Es que glow up Es el típico fuckboy del 2016 Todos los niños del 2016 que se creían fuckboys Tenían este motilado Cochina de motilado A ver, pero Roxana sí está linda A ver, la otra La otra era muy fea La otra era horrible Esta niña está divina Ojalá que si le da una fórmula médica y una rosa No me rechace Ojalá Sí, sí, es un ángel Pero bro, ya vamos a comer Marica, es que tenemos la misma frente O sea Somos igual de frentones, huevón Frentones y narizones Dios mío, no podemos ser más feos Dios mío, ¿por qué me castiga? Dios mío, ¿por qué me castiga tanto, huevón? ¡Me saludó, muchachos! Nada, le gustó Ya Tengo media adentro, muchachos Me acaba de saludar ¡Me acaba, muchachos, me saludó! ¿Saludo? ¡Salú, salúdala! Ahí viene, muchachos, viene Muchachos, ahí viene Muchachos, viene, viene, viene Con los raks, que lo voy a decir Que lo voy a decir Amado, a ti te estaba buscando ¿A mí? Sí Ya ves que la maestra Sonia nos dejó ir al museo Y bueno, pues Quería que fueras con nosotras Yo estoy ¡Me invito al museo! ¡¿Quieres sexo?! ¡Sí! Me acaba de invitar al museo Cuidado Súper padre de las cosas A lo mejor porque tu mamá es pintora ¿Tú vas a ir, Mitch? Sí, claro Ahí estaremos mi amigo y yo ¿Sí o no? Bueno, no te vas a ir Muchachos Bye Muchachos, me invito al museo Nah, esa vieja está enamorada de mí, huevón Me acaba de invitar al museo, papi Ya Muy bien, papi De los errores se aprende Un aplauso para mí De los errores se aprende Un aplauso Ella Ella es tan bonita Que estoy seguro de ¡Ah! 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 ¡Ay, marica! Le di con el pie a la silla, huevón Jamás se fijaría en alguien tan feo como yo ¿Pero qué nos dicen que el amor es ciego? ¿Por qué me ponen H? Llamado gana por una nariz ¡Ey, esa niña que home! Uy, Dios mío Uy, Dios mío Creo que es la frente más grande que he visto en mi vida A ver Dos, tres No, este partido tiene por ahí dos manos de frente Dios mío Llamado gana por una nariz ¡No! Dios, muchachos ¡Qué nariz tan hermosa la de esta china! ¡Mira! ¡Miren eso! ¡Miren eso! Llamado gana por una nariz ¿Qué jue... No, mentiras que no sé Es muy linda Güey, puta Oye, no Llamado no te burlas ¡Mireme, me defiende! Si tuvieras quien te defendiera, narizón Roxana es mi amiga Pero no voy a dejar que te burles de mí, Juana Juana la loca Uy Es el mejor insulto que tenemos, muchachos No sé ¿Por qué no le decimos que... Que tiene mera papada Mero buche de perra Que parece un pulgar ¡No sé! Juanita la da un... Uy ¿Qué estás haciendo, amigo? ¿Hola? ¡Má! ¿Podrías tocar la puerta? Ay, ya sé que no estabas viendo pornografía Una vez Yo sabes, yo una vez llegué del colegio Me encerré en mi pieza Y entró mi mamá Yo sí estaba viendo pornografía Me tocó tápame con la cobija Y decirle que me estaba cambiando Me creyó Supuestamente Estabas viendo a tu amiga Por la que siempre sustituí Supuestamente Roxana Pero bien que sabes de quién te hablo Ay, mamá ¿Pero por qué no tocas? Ya no soy un niño Ya sé que no lo eres Solo vine a decirte que voy a salir Voy a la galería En dos semanas presento mi obra Así que Licha te va a dar de comer Y al rato te veo, ¿verdad? Eso, hágale Muchachos, porque todos los de La Rosa de Guadalupe Espere Porque en todos los capítulos de La Rosa de Guadalupe Los protagonistas siempre son millonarios Tienen empleadas ¿Por qué? Guillermo Ay, hija, tu sier... Ay, marica Esa es mi casa Roxana está en mi casa Siempre consintiendo a Guillermo Pero la verdad es que me ha salido muy buen Guillermo Sí, mamá Es que Guillermo no solo es vuelta No, esperen Esa no es mi mamá Es cierto que no es la... Esa es mi suegra Soy el amor de mi vida Desde que nos conocimos Nos enamoramos Y cuando nos casamos, ¿te acuerdas? Prometimos Ustedes sí se han dado cuenta Que en todos los capítulos de La Rosa de Guadalupe Siempre vienen Los papases Los hijos Y la mamá de la mamá El uno del otro Ay Qué bonito, amor, el de ustedes Así yo también espero algún día encontrar Al amor de mi vida Y lo encontrarás, hija Además, tu padre... Aquí estoy, Roxana Aquí estoy Aquí estoy Hasta cartas le escribía ¿De verdad? ¿Y aún las tiene? Sí Uno de estos días Te las muestro Va Está bien Ese es mi cucho No, no, ese es mi suegro Ese es mi suegro, muchacho ¿Y por qué en La Rosa de Guadalupe Siempre el cucho trabaja? ¿Y la mamá cocina? Mi amor, espere Pequeño espacio publicitario Para recordarle que Todo esto pasó En mi canal de Twitch Hago directo Todos los días A las seis de la tarde Así que por allá te espero El link está en la descripción De este video Ve al directo Dime en el chat Hoy vengo del YouTube Para saludarte Y mandarte un beso Bueno, ya que estamos Dele like al video Dele like al video Si le estamos usando el video Dele like Lo acuerdo, dale like Dele like Y ya, solo era eso Continúa con esta roña de video Es lo normal Es que es lo normal Esto sí, güey Es que es lo normal Miren nada más a ese muñecote No es de aquí Se ve que anda perdido Ay, no voy a ayudar Porque siempre en La Rosa de Guadalupe Le dicen muñecote O ponen de papacito A los manes más feos ¿Por qué? Se ve que anda perdido Ay, no voy a ayudar ¿Por qué? Hola ¿Estás perdido? ¿Te ayudas? Hola Mero feo, güey Es que mero muñecote Mero feo, güey Un poquito Mucho gusto Soy Yanis Mucho gusto Yo soy Cristian Hoy es mi primer día de clase En esta prepa Debí de haber llegado hace una semana Pero con todo eso La mudanza Ah, no eres de aquí No Soy de Guadalajara Ah, por cierto Voy en el salón Segundo B ¿En serio? Ese es mi grupo Entonces ven conmigo Micaela A todo esto ¿A qué entra en la historia Este tipo? Sárate mi mochila Estoy segura De que vamos a ser Muy buenos amigos Sí ¿Te lo querés brincar en Gima? ¿Cierto? Ah, brincona Ven, Chris Siéntate junto a mí Mira, ahí Ajá Siéntate junto a mí Esta niña acaba de mirar a cámara Mira, ahí Está mirando a cámara Muchachos, esto es actuado Ajá Qué desilusión, güey Esto es falso Acaba de mirar la cámara Oye, ese es mi lugar Ah, ¿tú ahora te sientas delante de mí? Ajá Vente Eso Qué niña tan fastidiosa, güey Tendrás el honor de sentarte junto a la más popular del cole O sea, conmigo Y a la más Yo creo que prefieras sentarme aquí adelante Ojo Ojo ¡Espere! ¡No! Vamos a empezar Yo me voy a debatir en un duelo a muerte Para ver cuál de nosotros dos se aparea con Roxana No puede ser O sea, que Cumbambón es mi enemigo No puede ser Espero que hayan investigado sobre el neoclasicismo Pero antes voy a presentarles a un nuevo compañero Por favor, pasa al frente y preséntate Hola Mi nombre es Cristian Melarde Acabo de llegar de Guadalajara Mejor Muchachos, estoy perdiendo a Roxana Y también el pelo Me estoy quedando calvo No puede ser Aún en la distancia yo pienso en ti Eres mi ilusión A veces quisiera perderme la inmensidad de tu alma Acariciar tus cab- Otra fórmula medica Pero la razón acalla mis gritos Y en mis labios se queda atrapado un te amo proferido Desde lo más profundo de mi corazón Vamos a cenar Tu papá ya llegó Sí, ma Estoy segura de que la chica de quien escribes Se sentiría maravillada Y te amaría después de leer todo lo que te ha inspirado No lo creo, ma Yo llevo chistes hasta en el nombre Porque de amado no tengo nada Eres un bobo Ven, vamos a cenar Qué chimba la mamá del parcero Es como una mamá toda buena gente Como toda... Sí, sí, es como toda buena gente la mamá Bueno, y entonces, ¿cómo te fue en la escuela, hija? Súper bien, pa Oye, fíjate... En todo lo que va de capítulo Al narizón O sea, a mí No le hemos conocido al papá ¿Cierto que no? Literalmente Soy yo, muchachos Soy yo Narizón Frentón Y huérfano, güey Soy yo, muchachos Soy yo No hay discusiones Soy yo Tampoco tiene papá Soy yo El baile de primavera Y quiero que me compres un vestido Otro ¿Por si el año pasado te compré uno? Sí, pa Pero ya sabes cómo somos las chicas No podemos repetir Está bien Continuamos Eh, qué gift tan asqueroso Qué gift tan asqueroso No, ¿por qué le mandé gift de mierda? Yo soy tonto, ¿qué? Nada de celular, por favor Sí, ma Es que Cristian me mandó solicitud de amistad en la tarde Y... Es que es de cuándo pagamos premium Es de cuándo pagamos premium Luego el bebé le contestas a tu amigo Ahorita estamos cenando Ay, después me enseñas a tu amigo No vayas a ser como amado Mamá Espere La abuelita me acaba de decir Que soy feo Tiene absolutamente toda la razón Amado es un buen muchacho Es verdad Si Roxana estuviera con él Yo estaría orgullosa Sí, pero se trata de mejorar a la familia No de echarla a perder ¿Cómo acabas de decir? ¿Ves historio de mierda? Bueno Amado es solo un amigo No Pero mira la nariz de esta cucha Me la quiero mucho Pues yo solamente espero que el tal Cristian ese No quiera robarse a mi niña No, papi El que le mandó el corazoncito fue Cristian No me lo puedo creer Roncón Amado No se te vaya a olvidar nuestra cita este fin de semana No se me olvidaría nunca ¿Qué onda Rox? Oye, ¿viste el emoticón que te envíe anoche? Sí Amado, mira las diferencias Vos, tu bebé Te invita a una cita Vos no la abrazas Vos no decís nada Llega Vos la IGR Con media hora de conocerla Y la saluda de Pico Vos sos un huevón amado Sos tonto Sí, sí lo vi Gracias, Cris Mira, él es Amado, mi mejor amigo Y Michelle Mejor amigo, muchachos Me acaba de decir mejor amigo Esto va de mal en peor Esto va de mal en peor Hola, perdón, no los había visto Sí, ¿cómo no? Oye, Rox Querías saber si te gustaría patinar el fin de semana No puedo Tengo una cita con Amado Una ¡Sí! Sí, vamos a ir al museo de arte Por una tarea que nos dejó la maestra Sony No manches, ¿por qué no me dijiste esa tarea? Bueno, pues ya te lo está diciendo Pues entonces no habrá problemas si los acompaño Ya saben, para que no se hagan aburrido Porque todo eso de ir a los museos Como que no me gusta mucho Y Cristian irá con nosotros al museo el sábado ¡No! Qué bueno, ese muchacho te conviene Vos cállate ¡Sapa! Quien está muy guapo ¡Cállate! Mamá La belleza nada tiene que ver Sino el corazón Usted tiene toda la razón, señora Más o menos Para mí todo eso del arte es aburridísimo Nunca lo he entendido No se trata de entenderlo Sino de sentirlo Como cuando escribes algo y Expresas lo que sientes ¡Grande, amado! Siendo todo un bohemio No sé ni siquiera qué es bohemio Si alguien sabe qué es bohemio Me lo dejan en los comentarios, porfa No tengo ni idea ¿Eso era una canción de Queen, huevón? Yo creo que sí La que dice Mamá A ver, esa niña también está linda A ver, amado A ver, si te quitan a Roxana Esa niña también está linda Amado Yo sé Yo sé que es bohemian rap Soy la canción Muchachos Yo no puedo hablar con un hashtag Sarcasmo Siempre Papi, pero sin miedo Nada más le envío un emoticón Y listo Papi, hágale sin miedo Papi, le das cartas O sea, que sabe que le gusta Y se enamore Soy la pluma que puede escribir tu nombre ¿Estamos ridículos? Bohemio Bohemia como se pronuncia Adjetivo punto centrado Nombre masculino y femenino 1 Persona Que lleva un tipo de vida libre Y poco organizada En especial El artista de vida poco convencional Llevan una vida de bohemios en un estudio Gracias Jusbik por los 50 editazos Esperen, este man estaba intentando escribir una carta Pero no me alcance a escuchar ¿Qué dice ahí? Caramelito Joma Soy la pluma Que puede escribir tu no Caramelito Soy la pluma que puede escribir tu nombre No, estamos ridículos Y todo para conquistar a Roxana ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Pues nada Haciéndome menso Tratando de escribir algo para Rox Para que me pele Te acaba de contar su plan Amado Por favor Ten una pizca de maldad Y hace todo lo posible para ganarle O para sabotearlo Por favor Amado No podemos ser tan tontos en la vida Solo debes dejar salir lo que sientes Voy por unas galletas muchachos Sí wey Puta Dame la cola Oye Chris No quieres venir a las canchas Hay torneo de básquet No, no puedo Estoy en algo importante ¿Con quién? Zapa ¿Con Calamardo? ¿Cómo me acabas de decir Home carabuñuelo? Esta malparida Ese es el apodo más inteligente Que te puede salir Juana Vos le dijiste Juana la loca Marica Vos le dijiste Juana la loca Soy Janice Quítate a mano ¡Ey! Gracias Mi alma no tiene sosiego Solo tus besos calmarán esta ansiedad que tengo Me va a robar los poemas No, a ver, espérate Me va a robar No, 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 no Porque en mi mente reposa tu imagen de divina diosa ¡No! Órale Saliste poeta Le hace sonar a tu nombre Amado Que me lo des Es privado Eso es Tú me puedes ayudar a conquistar a Roxana Papi Tú puedes escribirla como si fuera yo Ok Amado Amado Tenemos dos opciones La primera Mandarlo a comer mucha mierda La segunda Intentar ayudarlo entre comillas Y sabotearlo Para que en realidad Lo haga muy mal Sí le ayudó Narizón Frentón Roncón Y estúpido ¿Qué más? ¿Ahora tiene fimosis también o qué? Es que literalmente hoy yo Muchachos, este capítulo no tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Pensé que traías tu celular No Es una carta que me dio Cristian Deberías saber qué bonito escribe Nunca pensé que fuera tan romántico Tan sensible A ver, déjame ver tu carta No te pases, esto es privado Te veo en el salón Ay papi Mero metido A ver muchachos Esto es la rosa de Guadalupe Voy a adivinar el final de una vez Al final va a haber un problema Un conflicto Que va a llevar A nuestros protagonistas Roxana y Amado Va a tener una profunda conversación En el que Amado Le va a confesar a Roxana Que está enamorado Y que todas las cartas Que le ha estado mandando Otro gordo A Roxana Son de él Y Roxana va a decir Ay eres hermoso Y van a terminar juntos Ya Es el final muchachos No me hizo el capítulo Es el final Tomen nota No puedo creer lo que estás haciendo No sé de qué hablas ¿Por qué Cristian Le está entregando a Roxana Las cartas que tú escribes Pero como si fueran bien Cállate que te va a escuchar Muy babo Roxana No No Es que me lo merezco ¿Por qué lo mereces? Es que me lo merezco Con Cristian O que fuiste tú Que nos empujó a eso Claro No sé de qué hablas Sí que lo sabes ¿Por qué escribiste Estas cartas para Cristian? Para conquistar a Roxana Saludo para las verras Checho Yo vi el papel Un narizoncito Mira más a la cámara Que ya casi termino Cara sonriendo Con ojos de corazón Solo tú usas ese papel Para escribir Son las mismas de tu blog ¿Por qué lo hiciste? Porque Roxana Nunca se enamoraría de mí ya Ahora déjame en paz ¿Pero cómo que no? Si te daba todas las señales Te decía que eras Bueno hermoso no Porque es mentira Pero te decía que te quería mucho Te invito al museo Huevón ¿Quién invita? A mí nunca me han invitado A un museo Papi si una niña me invita a un museo Es porque está enamorada de mí ¡Tonto! Oye Mamá pinta muy lindo Mamá pinta lindo Hoy no fui a la galería Es que cuando tengo que pensar Me pongo a pintar ¿En qué tienes que pensar? Fíjate que una amiga Me mandó un link En donde se hacía Una crítica de mi obra Y además me mandó Un poema Que se hizo viral Fuego en el corazón ¿Te suena? Porque el autor Lo publicó en el muro De la chica de sus sueños Y me di cuenta Que no era tu nombre El que figuraba Como autor ¡Se dio cuenta la mamá! Un tal Cristian Velarde Así que estoy confundida O tú no eres el autor O plagiaron tu poema Dime Fue una sorpresa para mí Que llegara con todos Los carteles tan románticos Sentí muchas maripositas En el estómago Ay hija Cuanto gusto Perdimos a Ronzana Que ese muchacho Sea tan detallista La perdimos Además con esas cartas Que te escribe Hasta yo le digo que sí Ya sí Estoy muy feliz Deberías de invitarlo a comer Ya te dije que nadie Plagió mi poema mamá Entonces Yo se lo di a Cristian Para que se lo di a Roxana ¿Qué? ¿Por qué hiciste? Ey voy a hablar ya Y no es porque me guste El miembro masculino No mucho Es porque ya Ya Un minutico Ya Eso Porque yo no tengo Una oportunidad con Roxana Ella solo me quiere Como un amigo A ver Ven Siéntate Eso no lo puedes saber Sin por lo menos Intentar conquistarla Tienes que decirle La mamá tiene toda la razón Es que tiene toda la razón La mamá O sea Es que la niña Lo miraba con ojitos bonitos La niña era linda Con él Le daba la manito Todo Pero es que Muy roncón Deas que no capta Las señales Lo invitó al museo Ya Ya ¿Qué más prueba necesitas? ¿Quería ir al museo contigo? ¿No lo entiendes? Mírame Soy feo Eres Si eres feo Pero A ver Tienes que tener Un poquito de autoestima ¿Cuántos manes feos no hay Por ahí con una vida bien buena? Bueno es porque tienen plata Pero Consiga plata papi Es chillar Valórese papi Valórese Todos somos hermosos Ajá Todos somos hermosos Por dentro Efectivamente Muchachos Se viene Ey pero me lo texto Para pedir un milagro Para decirle Ey venga virgencita Por favor que mi hijo Se valore un poquito más No mero textazo Porque lo más bello Es cuando habla su corazón Papi yo soy lindo Para los ojos correctos Voy a tirar una frase Para los ojos correctos Todos somos hermosos Todos somos hermosos No te vas No te vas No te vas a hacer nada Bueno Ponte la arreloplasia Pero de razón nada más Vos sos lindo papi Créetelas Y esta rosa Y esta rosa Y esta rosa Muchachos ¿Qué pasó primo? Saludos Para las Verrachechos Solo porque te vengo a buscar Ese man representa A los hombres Les cuesta Captar las indirectas Nicole 100% de acuerdo contigo Me incluyo Gracias por su renta Ahorita Nicole De esa ya ni me acuerdo De esa ya ni me acuerdo Que estaba con una changuita Ay que brindos ¿Cómo? Le puso los cachos A mi bebé No y hay otra changuita Que quiere conmigo No primo Muchas gracias Está más gatita Pero se ve que ronronea chido Uy Díganme por favor Que nos acaba de decir Esa tremenda estupidez Vamos acá Vamos acá muchachos Vamos aquí Ellas Las dos niñas Están escogiendo vestidos No sé De pronto el baile de graduación Alguna hueva De pronto pues Estar en sueño para el baile Aparte Previo al baile Se van a anunciar A los reyes de la primavera Y estas vamos a hacer Cristian y yo Obvio Veste Mujer Te están poniendo Los cachos Ya conseguí más plata Se la chupe a mi tío Pa donarte lindo Dígale que muchas gracias Tu tío Que yo también Edito plata Dígale A no ser Hola Amador Nea es que hasta me va a pesar de Amador Es como todo buena gente Siempre con una sonrisa en la cara Es que ver muchachos Hay una línea muy delgada Entre ser buena gente Y ser bobo Y Amador se pasó tres pueblos Tres pueblos Tres pueblos Pero igual me cae bien Es muy buena gente Muy buena gente Es igual de agravado que usted ¿No? Tienes que decirle a Mich Que se ponga muy guapo Porque a ella le voy a dar su bailanza Bueno me voy a adelantar Mira esos ojos tan lindos Pues como y tiene novio A ver muchachos No se metan en relaciones ajenas Eso les he dicho yo siempre ¿Cómo me voy a meter en una relación ajena? Tonta Mamador no lo hagas Mi amor te estaba buscando Mi amor Estoy aquí con mi primo Fren Que vino a visitarme Mucho gusto Lo traje a la prepa Para que lo conocieras Oye primo Te quedaste corto eh Cuando me dijiste Que Roxana era muy bonita En realidad es muy hermosa eh ¿Sabes qué? Es como un ángel Que cayó del cielo Primero que todo Me la quiere quitar Segundo que todo Si Parece un NPC Tercero ¿Quién le dice a una niña Que parece un ángel caído del cielo? ¿Qué cosas dices? ¿Ya le habías hablado de mí? Por supuesto que sí Por cierto Mi mamá te está invitando a comer Este sábado a la casa Tú también estás invitado Muchas gracias Llevámonos al salón Nos toca clase con la mesa Tengo un presentimiento muy feo Acerca de este NPC Pero muy feo Ahorita te alcanzo Voy a despedir a mi primo Mucho gusto Si puedes vas a mi casa el sábado Claro Mi primo Yo así también lo voy a entrar Lo de las cartas De esas cursis Que estás haciendo Ya la tengo comiendo de mi mano Y no tarda en caer Me voy a dar el gusto De acostarme con ese bomboncito ¿Y luego qué? Luego la que sigue Solo la quiere para aparearse No la ama en realidad Y lo escuché todo Muy bien Vamos Amador Soy un imbécil Apenas y no dar cuenta Cristian solo quiere a Roxana Para divertirse Y lo peor es que yo la ayudé Muy tonto Muy bobo En clase vamos a ver iconografía Y estudios de la imagen Va Saludos para las berrachechos Usted haría lo mismo peli Cara de payaso ¡Cállate! Se le cayó Se le cayó algo Se te cayó esto ¿Qué es? Una carta para mi novia Esa se va a dar cuenta también ¡Se dio cuenta! Se dio cuenta No te ves del tipo Que escribe cursilerías ¿Ya ves? Me va a ayudar Va a haber un plot twist Y las chicas que inspiran Otro tipo de cositas Y la bully Me va a ayudar Saludos para las berrachechos ¿Y esa quién es? Primera vez que le avento el capítulo ¿Te hizo yo? No Así que es Gonzo ¿Qué? Que es el Gonzo Que le escribe las cartas a Cristian El narizón ese Le ayudó a conquistar ¿Cómo? Pero porque La gracia ya sobra Pero ahora me las paga Porque Cristian Tenía que haber andado conmigo ¡Ay! ¡No! ¿Cuál me va a ayudar, marica? Antes me quiera apuñalar ya Pensé que Cristian la quería sinceramente Y por eso lo ayudé Juré que Roxana iba a estar mejor con él Pero Me di cuenta que solo la quiere para divertirse ¿Qué? A ver, ¿cómo? Lo escuché diciéndoselo a un chavo Vamos ahorita mismo a decirle No, yo no Ay, Dios mío ¿Lo defiendes? No es eso Es que Roxana está tan enamorada de él Que a mí no me va a creer Pero si le... Ay, ay, sí Tiene muy buen punto Tiene toda la razón ¿Cómo vamos a hacer Para abrirle los ojos a Roxana, nea? ¿Sabes qué? No tengo pruebas de nada Y piensa que me lo voy a invitar ¿Entonces? Ayúdame a buscar a Cristian en la red Tenemos que encontrar todo Ahí está En algún lugar Tenemos que descubrir Quién es Cristian Velarde en realidad Tenemos que descubrir Quién es un patán Pfff Míjole, señora Les quedaron buenísimas las chuletas El único pero es que tienen picante ¿No comes chile? ¿Qué pasó, señor? ¿Me está alboreando? No, claro que no, muchacho ¿Qué acaba de decir? ¿Alguien de México que me diga por favor Que es alboreando? Y porque acaba de sonar unas guitarras Como si el niño hubiera dicho algo fuera de lugar No, no, no Lo que pasa es que Cristian es muy ocurrente Entonces Si no come chile Te puedo preparar una pechuga Uy, una pechuguita tuya estaría buenísima ¿Qué? Papi Tienes a un cucho a un lado A la cucho al otro Y a la mamita ¿Cómo la vas a alguien? Que rico una pechuga de ella ¿Cómo? ¿Cómo es cuando estén en la pieza? En pelota No comiendo con los papases ¿Estás hablando en doble sentido? No, ¿cómo crees señora? A lo que me refiero es que una pechuguita de mi novia Preparada por ella Claro que me la como Bueno, te la preparo A estos jóvenes de hoy Que a una ya no los entiende Pero tú has sido un romántico con mi nieta A ella le gustan las artes Deberían de ir al Museo Tamayo Que tendrá una exposición Uy señora Eso de a mí de los museos Como que no me gusta mucho Pero gracias Se nota Con la sensibilidad que demuestras Si no te gusta ir a los museos Mujer, no lo atosigues Él simplemente tiene otros intereses Está bien Ah, por cierto Lo que les quería pedir Es que el día del baile de primavera Rox pudiera llegar un poquito tarde Es que queremos ir a bailar a un antro Ustedes me entienden Algo más cool que el baile de primavera Y todas esas ñoñeces Ya veremos Aquí está tu pechuga Tan rápido Gracias Ey, esa niña ¿Qué? Mira velocidad Es un amor Pero le hubieras puesto unas papitas, ¿no? Sería medio insípida Ey, pero Pero, pero Ay, ma Ya le vas a empezar a poner peros a Cristian Es un chavo lindo ¿Cómo que lindo? ¿No escuchaste lo que te dijo En la comida con tus cuchos? Mira, hija Es que siento que El joven de las cartas Y el que se vino a sentar A nuestro comedor A nuestra sala Es diferente No son el mismo Sí, el que escribió las cartas Es un sueño Pero el cavernico La que vino hoy Nada que ver Ah, güey, Cristian No es ningún cavernico Sí Sí es Tienen que conocerlo más Nervioso O sea, el marica O sea, el marica nervioso Básicamente Delante de los cuchos Dice que la quiere culiar Haz que el gordo Tiene carro y todo Por fin te encuentro infeliz Ahora sí no te vas a esconder Ok Esta es la reza de Guadalupe Vamos a adivinar Es una pelada Que el parcero Me dejó en embarazo Y por eso él se cambió de ciudad Porque se estaba volando Porque con embarazo Es una pelada No ¿Qué es eso? Ahora sí, Roxana Te voy a presentar A tu verdadero Príncipe azul Ah, pero y me está haciendo Un favor esta boba Hágale, hágale Siga, 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 siga Siga, 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 siga Hágale Que se te va a convertir La verdad Me duele ver que mi hijo Tiene la autoestima tan baja Tenemos que hablar con él Y que conozca el origen De todo esto Ah, si tiene papá Bueno, entonces no nos parecemos Tanto, muchachos En parte es natural Que él reaccione así Tú misma no asumiste La realidad Sí, no lo asumí Me negué a ello Y dejé atrás ese pasado O pensé haberlo dejado atrás Cuando tuve a mi bebé Por primera vez en mis brazos Lo primero que vi Fue su nariz Y su ¿Qué? Acabas de decir Ese andar de noviecita De manita sudada Como que no es lo mío Es que tú eres un menso Pero mira Lo de hoy es andar con ñoñas Mira, ellas no las dejan salir en la noche Y así te vas de antro con las viejas Ese parcialo es inteligente A ver Puede ser muchas cosas Pero inteligente es Inteligente Por eso hoy en la noche Nos vamos a divertir Lo que tienes que hacer Es que Roxana caiga en tus encantos Primo Ya con eso Sí La voy a llevar a mi casa Al fin que mis papás nunca están Y puedo hacer lo que yo quiera No Pero apúrate primo Porque te estás hablando en buen ¿Eh? Muchachos No, güey No me gusta el chile Ay, una disculpa Yo te las cambio Muchachos, Roxana Roxana no Roxana no No, no, espérate Cristian Así no Es que me vuelves loco No puedo detenerme Ay, Dios mío Este güon hay que haber unas clases de Le voy a decir a Guti Le voy a decir a Guti Que le enseñé a ese maricá Con quizás de una vieja Dios mío ¿Tú no quieres? Sí, pero No estoy lista para entregarme a ti Mejor dame tiempo, ¿sí? ¿Sí? Dime algo lindo Si quieres te digo que vas al oído Cuídate bro, muchas gracias No Cristian, así no Si vas a estar de pesado Mejor llévame ¿Qué le habría dicho? ¿Qué le habría dicho, huevón? Está bien amor Yo sé esperar Ven, dame un abrazo Vamos a anunciar A los reyes de la primavera Del colegio Santa María Espere Si resultan ser Amado Y Roxana Este capítulo no tiene ningún tipo de sentido Ninguno Y los reyes son Roxana Almanza Y Cristian Velarde ¿Por qué? ¿Por qué? Pasen al frente por favor Los reyes de la primavera Que serán coronados El día del baile Cristian no puede ser rey de nada ¡Ay! Es un mentiroso Amado, ¿qué haces? Cristian no es quien dice ser Ahí su familia lo sacó de Guadalajara Porque ella no solo embarazó a una chava Sino que también exhibió un video íntimo en internet ¿Cómo? Eso no es cierto No le creas Hasta que te encuentro infeliz Tuve relaciones con él Y Me grabó Subió el video a internet Este poco hombre Arruinó mi vida Y ahora yo se la voy a arruinar a él ¿Qué? No me lo puedo creer No lo veía venir ¿Es cierto todo eso, Cristian? Habla, ¿es cierto? No es cierto Todo, todo esto es una mentira Este narizón Seguro le pagó esta chava A ver Yo no te falte el respeto Gordo, hijueputa A ver Para que dijeran a todo eso Puedes decir lo que quieras Pero te investigamos Y vas a pagar Porque lo que tú me hiciste Es un delito que se paga a cucarse Este narizón Bravo, bravo ¿Qué aparición tan especial? Ay, me va a ayudar Tan bonita me va a ayudar Pero no No eres el hombre de la historia, papá Porque a ti se te está olvidando Que fuiste tú Quien le puso a Cristian En charola de plata Roxana Ay, Rox ¿A poco creías Que el príncipe azul era Cristian? Ah, no, pero sí Me va a ayudar Me va a ayudar Pide pues cómo va a ayudar Tu príncipe azul siempre fue amado ¡Claro! ¡Claro! Fui yo Pero Uh, mentiras que no Si me hundió Uy, me hundió feo, marica Me acaba de hundir feo Pide, décile Que no Le puedes decir Ah, no, tiene el libro No quiero que seas el sueño vano Sino el único consuelo a mi corazón Enfermo de tu amor ¿Te suena, Rox? Míranme, amado Dime la verdad Si es verdad ¿Qué haces, narizón? ¿Qué haces? Pisoteaste mi ilusión Me decepcionaste Roxana Roxana Joven Velarde Tú irás con nosotros La directora de este plantel Verificará que todo se lleve Conforme a la ley Mientras llegan tus padres Mientras tanto Quedas detenido Por tratar de vulnerar La intimidad de la señorita Lucila Aquino Llévenselo Bueno, a ver Al final no No tan feliz Pero Pero a ver Tampoco tan malo, ¿no? Te pedí que le hablaras Con la verdad a Roxana Hay oportunidad, chicos Tranquilos No me vayan a salir Con que no soy su hijo ¿No? Uy A ver ¿Y esa nariz? Yo tuve esta conversación Con mi mamá también Hace como 10 años, muchachos La heredaste de mí ¿Qué? Sí Esta era yo en mi juventud Y al igual que tú Nunca me acepté Y vivía complejada Yo no quería que a tu papá Le hicieran burla Por estar conmigo Con la narizona Yo me enamoré de ella Desde el primer momento Margarita siempre ha sido Una mujer sensible Inteligente Y su aspecto físico Nunca me importó Hijo Pero yo no leo la nariz Como la de ese marica Le pego al narizón Y no al que se la quería Chingar X De buena Le pego al narizón Y no al parcero Que le dijo puras mentiras Gracias por los sentaditazos Brandon Qué tonta La Gonzo No quiero Que ustedes jamás Me digan Gonzo No quiero No te importe tu aspecto Saludo para las verras Checho Va a ser burla Gonzo Canger Iba a ser cruel Tú sigue de frente Que todo esto Es que Gonzo Hijo Si te quieres operar Como tu mamá lo hizo También lo podemos hacer Mi papá nunca me dijo eso Porque no tuve Para que tú tengas Más seguridad en ti mismo Nunca lo voy a perdonar Entiendo que estés enojada Ofendida Pero ese muchacho Tuvo que haber tenido Una razón Para hacer lo que hizo Amado siempre O sea Está brava conmigo Y no con el supuesto novio Que siempre le quito No entiendo la rosa Guadalupe Ya está feíto Pero tiene Ah Pero Vos sos muy linda Hombre Lástima que el guapito Tiene la cabeza de chorlito Habla con él Hija Aclara las cosas Además te tengo una noticia Tú te enamoraste de él ¿Qué? Sí Tú no te enamoraste De Cristian Por su guapura ¿Cómo? Sino por las cartas Que escribía madre Así que es a él A quien tú amas ¿Cómo? Hola Buenas noches Buenas noches Pa Bienvenidos al baile Anual de la primavera Ok Ahora no tengo Ninguna predicción Para ver qué va a pasar En el baile Ah Me entiendes que no Sí Se va a acercar Y se van a dar un beso Y ya Van a hablar Y se van a dar un beso Huevón Para que los reyes De la primavera Abran la pista Uno de ellos Está en la cárcel ¿Hay qué? Me casan en la cárcel ¿Hay qué? Venga Si pasan a Roxana Y a Amado Esto es Esto es la mayor incoherencia Que he visto Y escucho en mi vida Es que voy a comenzar Es que voy a comenzar A escribir cartas Amado ¿Qué fue? Pero qué ¿Por qué? El poder del guión No Otra vez no Sé que tú Sé que tú no me harías caso Que no te fijarías en mí Por ser feo y narizón Pero ya descubrí que Mi nariz es parte De mi personalidad Y no me avergüenzo de ella Así es Los narizones Somos mejores Los narizones Los narizones Somos superiores Su nariz Su nariz Siempre fui yo Quien te expresó Lo mucho que te amo Porque siempre ha sido Mi noción Y ahora Quiero que seas mi realidad ¿Cómo? Ey 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 Esperen Esperen Esa que tiró Estuvo muy buena Ya te amaba Mucho antes de Cristian No me importa tu nariz No me importa Si eres feo Si eres guapo Eso me decía Saray Lo importante es cuando Hala tu corazón Muchachos Amado ¿Me prestas el micrófono? Sí Perdón maestro Es que le apuñaló un ojo Bueno Y que los reyes Abran la pista Es que le apuñaló un ojo Vamos a bailar Esperen Esperen Quiero ver una cosa Así me veo yo Cuando beso Yo cuando le beso Una chimbita Yo le atravieso Un cachete Con la nariz No puede ser Esos dos quedaron juntos Qué melo Bueno vamos a escuchar La reflexión Chicos Vamos a escuchar La reflexión Muchachos Nunca dejes de amar Ni de externar Tus sentimientos Por tu aspecto físico Ni porque te consideres Una persona fea Porque te estarás privando De disfrutar De momentos Saludos Para las verras Checho Exacto Me encantan Tus consejos Narizón Es una persona fea Porque te estarás privando De disfrutar De momentos increíbles Y de estar con la persona Que amas Es cierto Claro Siempre deben de luchar Por tratar de conquistar A esa persona De la que están enamorados Nada va a llegar Por sí solo Tienen que buscar Y crear Las oportunidades De conquista Saludos Para las verras Checho Silencio Tienen que buscar Y crear Las oportunidades De conquista Deja a un lado Los complejos En realidad Nadie es tan feo Como cree ser Son pe... A ver Muchachos Háganle caso A todo lo que Esta señora Acaba de decir A todo Háganle caso Nadie es perfecto Todos cometemos errores Y tenemos miedo A ser rechazados Así que debemos Externar lo que sentimos Porque siempre será maravilloso Cuando habla el corazón Oh Que va a llorar Amén Dio que necesita Guadalupe Ay Hermoso Ay Dios 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 Bueno muchachos Hasta aquí La rosa Hasta aquí La rosa de Guadalupe Muchachos Hasta aquí La rosa de Guadalupe La rosa de Guadalupe K noon ¡Suscríbete al canal!